La Unang Managua le quitó el invicto de 55 partidos al Real Esteli al derrotar al Tren del Norte. Dos goles por uno en partido realizado este domingo en la cancha del Estadio Nacional. Los norteños se fueron al frente en el marcador a los 30 minutos de juego. Juan Carlos López adelantó a los visitantes, así terminaría el primer tiempo. Para la parte complementaria del partido, Eber Benítez igualó para la Unang Managua a los 67 minutos y los universitarios iban a ganar el juego gracias a una gran jugada individual del panameño Luis Martínez que dejó en el camino al Meño Rosas, batió a Justo Llorente, así el onceno de Eduard Urroz derrotó dos por uno al conjunto de Otoniel Olivas. La Unang fue el equipo que logró batir al Esteli dejando su récord centroamericano en 55 partidos sin reveses hasta que se topó con la Unang el conjunto universitario. En otro duelo, la Juventus, equipo de sólida temporada, derrotó por la mínima a la franja del Chinandega, anotación de Juan Uribe desde el punto de penal. Tras 13 jornadas disputadas, Esteli tiene 27 puntos en el primer lugar con un partido menos, Diriengen 25, Unang Managua 24, Juventus 24, Ferretti tiene 22 también con un partido pendiente que jugará el miércoles ante el Esteli, Managua FC 16 unidades, al igual que el Real Madrid. La franja del Chinandega tiene 12 puntos, 10 puntos del Club Deportivo Cebaco y en el fondo el Nandasmo FC sin sumar unidades.